Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like porque en este video te voy a enseñar cómo pasar esas aplicaciones de tu smartphone a una tarjeta externa. Así que no te desconectes porque arrancamos. Muy bien, yo creo que a muchos nos ha pasado en algún punto de que queremos hacer algún tipo de actualización de alguna aplicación y esta no nos permite hacerla porque nos dice que no tenemos espacio de almacenamiento en nuestro dispositivo. Así que te voy a enseñar cómo pasar dichas aplicaciones a estas pequeñas tarjetas que en este caso son muy convenientes pero hay que tener en cuenta que no todas las aplicaciones se puede hacer o bueno pasar a esta memoria externa. Así que te voy a dar un paso a paso muy sencillo, sin embargo te voy a dejar toda la información en la descripción de este video para poder pasar las aplicaciones a una memoria externa. Comencemos. Muy bien, poder pasar una aplicación de nuestro smartphone a una tarjeta de memoria externa como esta es muy sencillo simplemente debes seguir el paso a paso que vamos a dar en este video. Antes de comenzar, como manera de recomendación es muy importante que ustedes tengan en cuenta este tipo de tarjetas de memoria porque pues en el mercado uno consigue cualquiera a unos precios muy económicos por lo que no te aconsejaría que compraras una de ellas ya que simplemente puede ser una tarjeta de memoria pirata o un clon y pues no va a ser muy útil al momento de utilizarlo en nuestro smartphone por la velocidad de transferencia que estos requieren. Por lo que te recomiendo siempre que vayas a comprar una tarjeta de estas que sea en un lugar confiable primero que te obsequien o te den garantía por este producto, así sea de dos o tres meses pero tienes garantía de él cosa de que si en el primer mes se te dañó pues simplemente puedes ir a hacer el cambio o hacer la respectiva o respectivo proceso de garantía y cuando ustedes la vayan a comprar hay ciertas clases de memoria que lo recomendable para tu smartphone es que sea una memoria de clase 10 hay clase 4, hay clase 2, bueno en fin hay varias clases que entre la clase sea mayor la transferencia de datos va a ser mucho más fluida y mucho mejor cosa de que tu dispositivo no se va a forzar pasando información a ese tipo de tarjetas en la descripción del vídeo también te dejo un link por si quieres comprarlo te recomiendo que sea de marca y en un lugar autorizado pues que en esos lugares te van a dar garantía y pues sabes que es un lugar confiable y es un producto original y con eso no vas a tener inconvenientes en tu smartphone dicho esto ustedes pueden ver cada dispositivo cuenta con una bandejita dentro de esa bandejita podemos poner la sim card y la micro SD cada micro SD al igual que la bandeja tienen una guía o una orientación pues en uno de sus lados ustedes pueden darse cuenta que aquí es en el lado derecho la micro SD al igual que la bandejita si ustedes la colocan de forma correcta deben encajar muy bien en la bandejita entonces ahí si no pueden colocarlo pues tener un poco de paciencia y listo debemos ver que la superficie debe quedar totalmente lisa para poderla insertar en nuestro equipo sin ningún problema si ustedes ven que al momento de ingresarla se torna un poco duro deben sacarla nuevamente y revisar de que esté muy bien colocada porque si lo forzamos simplemente podemos dañar los contactos y ya no vamos a tener ni señal de la sim card y tampoco lectura de la micro SD ustedes pueden ver que esto va a entrar suavecito simplemente lo empujo y listo ya tenemos nuestra micro SD aquí tenemos dos equipos de los cuales tienen una versión de Android diferente lo trato de hacer así porque hay muchas personas que no cuentan todavía con Android 10 en este caso es un Samsung Galaxy A71 el del dispositivo del lado derecho voy a mostrarles la versión de Android que tiene Android 10 y en este caso es un Motorola G5 que este sí no ha sido actualizado solamente tiene una versión de Android ya un poco más antigua por decirlo de esta manera vamos a ir por aquí acerca del teléfono y versión Android 8.1.0 que es la Oreo entonces vamos a arrancar con este de Samsung que es una forma muy sencilla si ustedes ven que cuando ingresan o tienen la tarjeta micro SD van ajustes, van aplicaciones si ustedes entran a alguna de las aplicaciones y no les da la opción de poder cambiar el almacenamiento del dispositivo hay una forma también que podemos hacerla de manera forzada pero para ello debemos ingresar nosotros a la opción de ajustes en el menú principal allí nos vamos a desplazar hasta la última opción que dice acerca del teléfono en este caso para Android 10 buscamos, en este caso como es un Samsung vamos a ir a la información de software y por aquí encontramos número de compilación lo mismo sucederá con este si ustedes ven que entran a ajustes y nos dirigimos a aplicaciones y notificaciones y si ustedes quieren pasar una aplicación a la memoria micro SD por ejemplo una que sí nos permita hacerlo vamos a verlas todas esperamos unos segundos a que cargue por ejemplo al express aquí nos dirigimos a espacio de almacenamiento por ejemplo acá nos dice cambiar si ustedes ven que insertan la memoria micro SD y no les da esa opción entonces vamos a hacerlo de una manera forzada ya estando en la opción de ajustes vamos a ir acá vamos a ir al sistema aquí nos dirigimos acerca del dispositivo también y que buscamos número de compilación en cualquiera de los dos es el mismo paso simplemente vamos a tomar número de compilación y a pulsarlo varias veces hasta que nos indique que pongamos la clave o la contraseña o el pin que tengamos en este caso es un pin y dice que se activó el modo desarrollador igual en esta versión vamos al número de compilación varias veces ahí nos pide la clave simplemente colocamos la clave y listo ya somos programadores hay una opción de opciones de desarrollador que nos va a permitir forzar a hacer ese tipo de cambios en tu dispositivo Android nos dirigimos a la opción de desarrollador en los dos teléfonos y aquí vamos a buscar dentro del menú tenemos que desplegarnos que está bien abajo vamos a buscar a buscar por aquí ya les digo como se llama la opción que tenemos que activar aquí está forzar permisos en almacenamiento externo quiere decir que cualquier aplicación puede escribirse en un almacenamiento externo sin importar los valores de manifiesto vamos a darle aquí activar a esta opción al igual que en este en la opción de desarrolladores vamos a buscar acá la misma opción creo que es el mismo nombre si no estoy mal corremos corremos forzar creo que está por aquí abajito y ya vamos a llegar por aquí debe de estar forzar permisos en almacenamiento externo listo con esta opción ya Android te va a habilitar poder pasar las aplicaciones por ejemplo vamos a ir en el Android 10 vamos a ver aplicaciones buscamos al express por ejemplo vamos a almacenamiento y acá me va a permitir cambiar el tipo de almacenamiento en este caso vamos a darle aquí cambiar bien sea mantenerlo en el dispositivo o bien sea pasar a la tarjeta de memoria en este caso yo quiero que se vaya a la tarjeta de memoria nos va a indicar que pues tomará un momento realizar esto vamos a moverlo y esperamos a que cargue nuestra información a la tarjeta externa vamos a hacerlo en el Android Oreo en el Android 8 vamos a ir a configuraciones vamos a ir a aplicaciones por aquí aplicaciones y notificaciones vamos a buscar una aplicación yo creo que la misma al express cuando entramos a la aplicación debemos dirigirnos a donde nos indica espacio de almacenamiento y aquí nos va a indicar poder cambiar la aplicación a la tarjeta de memoria vamos a darle cambiar igual almacenamiento interno compartido o simplemente tarjeta micro SD aquí ya nos indica que va a mover la aplicación esperamos unos segundos también aquí por ejemplo no ha terminado toca tener un poco de paciencia en ese caso y de esta manera pues podemos pasar las aplicaciones a la memoria externa de nuestro dispositivo con el fin de liberar un poco de memoria interna para las personas que cuentan con dispositivos que tengan memoria muy pequeña el proceso es muy sencillo muy fácil si ustedes ven que hacen este paso a paso y este proceso y no les funciona pues ya aquí tenemos que acudir a una aplicación de terceros esperamos a que termine este y si ingreso yo a Aliexpress en este dispositivo en almacenamiento ustedes pueden ver que también me permite la opción de cambiar vamos a ir a cambiar y aparece que está en la tarjeta de memoria micro SD listo hasta ahí normal esperamos a que finalice este listo como pueden ver ya terminó el proceso si entramos a la aplicación y vamos a espacio de almacenamiento nos va a indicar de que este está en la memoria micro SD si le damos cambiar ahí está seleccionado que está en tarjeta micro SD como les indicaba si ustedes hacen este proceso y no les da la opción y tampoco pues aparece habilitado la opción de poder pasar la aplicación a la tarjeta micro SD pues ya aquí debemos acudir a una aplicación externa a una aplicación de terceros es una aplicación que recomienda el equipo orientador móvil es muy buena también le dejo el link en la descripción la aplicación se llama APPMGR3 es gratuito es lo mejor de todo por aquí también la tengo vamos a cerrar acá que pasó listo por aquí ya está la aplicación APP simplemente habilitamos tanto en el Android Oreo como en el Android 10 aquí nos da la bienvenida aquí ustedes pueden ver que hace una búsqueda rápida de todas las aplicaciones que tenemos en nuestro smartphone ahí pueden darse cuenta tanto en el Android Oreo como en el Android 10 entonces ya es muy simple poder hacerlo hay que tener en cuenta y voy a dejarlo muy claro no todas las aplicaciones las podemos mover a la tarjeta externa micro SD eso depende también como consigan ustedes el dispositivo en este caso este Samsung viene con unas aplicaciones de fábrica quiere decir que vienen preinstaladas en la ROM del dispositivo cosa que no se pueden tocar por ejemplo Facebook que para mí es una aplicación externa pero en este caso para mire por ejemplo aquí no la encontramos a Facebook son aplicaciones que no se pueden mover es más la aplicación es muy clara ustedes pueden darse cuenta acá dice movibles todas estas aplicaciones son las que podemos mover no movibles ya son aplicaciones de fábrica que ustedes pueden ver Facebook Google Chrome en este caso la mayoría de Google y las nativas de Samsung en este caso si vamos al Motorola ustedes pueden ver que Facebook si se permite mover pero si vamos a las no movibles ustedes pueden ver que son las generalmente las de Google que no nos permite mover a la tarjeta micro SD y si vamos a la tarjeta micro SD ya podemos ver que tenemos una aplicación al igual que en este que es Aliexpress que fue el proceso que hicimos antes de conocer nuestra aplicación aquí vamos a las móviles o movibles en este caso vamos a pasar una aplicación pequeña para no demorarnos mucho vamos a ver buscar algo pequeño pequeño por aquí esta por ejemplo bit ahí nos da ciertas opciones tocamos la aplicación y nos da las opciones de poder mover desinstalar ir a la Google Play bueno en fin entonces en este caso vamos a tomar la opción de mover aplicación de interno vamos a darle aquí play creo que esto es mover a la SD vamos a darle play en este caso aquí nos indica ciertas funciones dice las funciones de la aplicación no funcionarán si se concede el permiso ah bueno antes que nada debemos habilitar ciertos permisos de la aplicación para poder que nos permita realizar ese tipo de actividad aquí aquí nos dice que dice un permiso vamos a habilitar el otro permiso perfecto ya habilitados esos permisos ahora si nos va a poder habilitar esa opción de poder ejecutar esas acciones que necesitamos vamos a indicarle que si por aquí toque una parte superior para desplegar ok ah bueno acá desactivado tenemos que activar todos los permisos para que podamos realizar este proceso de pasar las aplicaciones aquí por ejemplo ya habilitados todos los permisos aquí ya nos está moviendo la aplicación Bit a la memoria micro SD lo mismo va a suceder con este yo creo que nos va a solicitar algunos permisos en este caso vamos a trabajarla con Instagram lo mismo mire casi el mismo menú no hay mucha diferencia vamos a indicarle mover aplicación yo creo que nos va también a solicitar habilitar todos los permisos vamos al play él automáticamente nos lleva a ese tipo de opciones en este caso servicios instalados transcripción app mgr3 vamos a activar permitir me devuelvo nuevamente y aquí ya me permití que los permisos aquí son mucho más rápidos que en el anterior ya es mucho más sencillo y simplemente esperamos a que nuestra aplicación haga el trabajo y nos permita pasar esas aplicaciones que nos están ocupando espacio en nuestro móvil a la tarjeta micro SD ya movimos Bit ahora nos vamos para la tarjeta micro SD y aquí tenemos dos aplicaciones ya que está en nuestra tarjeta SD al igual que aquí ya terminó nos regresamos y vamos aquí a tarjeta SD ya tenemos dos aplicaciones de una manera muy sencilla si no podemos hacerla con la primera opción yo creo que esta es la más factible y la menos complicada simplemente debemos es habilitar los permisos que nos pide la aplicación y listo muy sencillo si se les dificulta hacerlo como lo dijimos en la primera opción o la primera parte pues simplemente descarguen esta aplicación que se las dejo en la descripción del video y listo es mucho más sencillo simplemente es habilitar los permisos y ya muy fácil poder pasar nuestras aplicaciones a una tarjeta de memoria externa bien amigos como pudieron ver es un paso a paso muy sencillo podemos pues pasar dichas aplicaciones a las tarjetas micro SD como pudieron ver no todas es posible pasarlas allá por lo que pues debe tener en cuenta eso sin embargo hay dispositivos que no va a permitir hacerlo directamente de manera forzada sino que necesitaríamos una aplicación de terceros para poder hacer dicho proceso que sin embargo te la dejo en la descripción de este video esperamos que les haya gustado que puedan aprovechar y pues poder realizar este tipo de operaciones en tu smartphone así que cuéntanos cómo te va si lo puedes hacer o si tienes algún inconveniente para poderte ayudar ahí en los comentarios los estaré leyendo y nada chicos esperamos su apoyo simplemente con un like suscribiéndote a nuestro canal siguiéndonos en las redes sociales también como Instagram como Orientador Móvil y el personal Jufe Parra TV así que mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.